Siete personas lesionadas dejaron dos accidentes ocurridos en diferentes puntos de San Pedro Sula, hasta el momento solo con reporte de pérdidas materiales. De acuerdo a versión recabada en el sitio del primer percance en el Boulevard del Este, a la altura de Maderera Noriega, este vehículo Toyota Tacoma, que se desplazaba por su carril, habría perdido el control cuando otro le quitó el derecho de vía. Los heridos en este percance fueron identificados como Armando Ramos, José Orellana y una tercera persona que no portaba papeles. En el segundo accidente se reportaron cuatro lesionados aún sin identificar y ocurrió en el segundo anillo y 27 calles de esta ciudad cuando un taxi y una rastra impactaron. Una versión no oficial da cuenta que el vehículo de alquiler no habría hecho el alto respectivo.